muy buenas a todos queridos almacenados y bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo vídeo de factorio y estaba haciendo unas cositas lo primero que vais a ver es que he cerrado la base, bueno he cerrado, ya he puesto la muralla aparte he puesto unos cuantos radares para que metí en esta zona y la tengamos siempre vista por aquí he puesto alguno, aquí he puesto otro y he creado esto de aquí es una parte que crea circuitos verdes y de hecho este tren está cargando placas de acero que ya va lleno, 4000 placas en cada vagón y si no me equivoco las va a descargar aquí ahí está descargando las placas por aquí arriba las placas vienen por esta cinta por este lado y bueno van entrando en las fábricas hasta ahí todo perfecto y ahora nos faltaría otro tren que traiga las placas de cobre y lo que he hecho en vez de hacer una una fábrica así aparte que fabrique los cables de cobre la he puesto aquí entonces soltarían todas las placas de cobre por aquí en esta cinta esto lo convertiría en cables y pasarían automáticamente aquí entonces lo que voy a hacer ahora es poner aquí un tren ahí y con dos vagones le vamos a poner ahí está vale vamos a ponerle que sea totalmente rojo vale tal que así y este que sea rojo también tal que así le vamos a poner un poquito de combustible también tanto como eso es suficiente nos vamos a subir en él y le vamos a poner ya su ruta entonces iría desde la gasolinera número 4 en la cual sólo va a pasar unos 5 o 6 segundos irías a placas de cobre llenaría el inventario te esperaría hasta que tuviéramos 15 segundos de a ver si cojo esto ahí está y luego vendría aquí que sería a circuitos 1 vaciaría el inventario o te esperaría a que no hubiera actividad vale entonces vamos a poner en automático y vamos a ver qué tal primero iría a repostar porque aquí no tiene combustible aquí le hemos puesto un poquito justo para que llegue y bueno como veis el otro tren ya está ahí esperando para descargar sus placas y este va a la gasolinera viene por aquí hace una rotonda perfecto y bueno estoy viendo aquí que estamos esto en rojo lo cual digamos que es bueno vale y esto por aquí vale ahora iría a recoger las placas hasta que estuviera lleno pone aquí asesinato a cero el menú de abajo no sé si lo veis esto encima de donde pone el inventario puede asesinato a cero con eso vale y de momento no tenemos trenes que traigan cobre hasta aquí porque bueno tenemos la mina pero en un futuro pues supongamos haremos aquí una mina de cobre y este tren pues vendrá hasta aquí y descargará todo el cobre para que sea aquí tratado vale y bueno vamos que esto va cargando bastante rápido de hecho vale ya está cargado y ahora descargando y ahora descargará allí y vamos a bajar para verlo y dejaremos que nuestros treneros en su trabajo vale estamos aquí está descargando las placas muy bien los cables de cobre ya van para arriba y esto hará que se creen aquí circuitos verdes ahí vienen los primeros vale aquí me ha faltado vale lo he hecho corto esto y poner aquí a ver si vale uno menos así y por aquí vamos a hacer otro lo he puesto así vale vamos a intentar unir todo esto por aquí por aquí por aquí ese por aquí y vale pues tendremos esta línea y ahora vamos a poner aquí un par de actos y bueno fijaros que esto ya marcha bastante rápido voy a hacerlo de otra forma voy a quitar este y voy a poner este así y este así y de esta forma pues se divide bastante más creo y bueno aquí ya tenemos una producción de circuitos verdes bastante interesante por qué hago esto a ver pues bueno tenemos aquí placas de hierro placas de cobre y circuitos verdes el siguiente paso sería los circuitos rojos por qué circuitos rojos para posteriormente crear los circuitos o unidades de procesamiento los circuitos azules los llamamos entonces aquí necesitamos circuitos verdes que vienen por aquí plástico y cable de cobre necesitamos tres entonces este es más complicado de hacer porque aquí como sólo tenemos dos pues bueno por cada lado de la de la parada se descarga una cosa pero en el momento que tenemos tres pues ya se completa la cosa porque hay que sacar una aquí por medio entonces lo que voy a hacer es ehhh intentar intentar hacerlo lo mejor posible de hecho creo lo que podría hacer aquí en frente pero no me termina de gustar entonces lo voy a hacer a ver voy a buscar un sitio o quizás aquí arriba o aquí en frente de esta no me gusta hacerlo aquí en frente porque entonces aquí abrir un tren que estaría todo el rato de aquí para acá no me interesa vamos a ir andando para allá vamos a ir buscando este plano vale que bueno digamos que aunque no vayamos a construir esto tal cual pero nos va a servir de guía vale para que me pille el tren madre mía lo que ha faltado para que me pille falta o nada bueno voy a hablar mientras quitamos estos árboles y pasa el veneno voy a hablar un poquito de de mis áreas y tal porque si no habéis dado cuenta pues estoy dejando de lado Civilization porque bueno ya me pareció un poco aburrido los juegos y tal y he decidido si habéis visto ya el capitulo que voy a hacer una serie de Kerbal Space Program vale Kerbal Space Program bueno subí el otro día el capitulo y trata básicamente de gestionar la NAS gestionar tu propio programa espacial es un juego que bueno tiene ya un tiempo vale yo lo he jugado he jugado bastante digamos y bueno se me ocurrió he estado viendo cositas y tal vale y bueno se me ocurrió hacer una pequeña serie e intentar ir a buscar todos los los huevos de pascua los easter eggs vale que tiene en el juego que son bastantes y cuesta bastante encontrarlos pero bueno lo vamos a intentar así que nuestra serie de Kerbal Space Program va a caer eso los huevos de pascua vale entonces bueno vamos a intentar seguir por aquí con cuidado de que veneno no atropelle el tren que vamos viene que se la espera a ver si este árbol sobra ahí está vale vale pues vamos a poner esto por aquí pero no lo vamos a construir lo vamos a construir solo esta parte de aquí y luego ya vemos como hacemos el resto voy a poner esto voy a poner esto también ahí está vale y con eso es suficiente por ahora vale tengo aquí también una parada la voy a colocar aquí y ahora y ahora pues no sé si dejarlo que lo construyan y luego cambiarlo manualmente a ver voy a poner aquí así vale puedo puedo hacer así y poner aquí este y este creo que sí creo que sí creo que sí a ver esto que pasa no tiene electricidad ni nada vale pues nada a trabajar he dicho ahora con esto van a venir mis robots logísticos van a construir todo esto y aquí creo vale ya están aquí tiene electricidad esto sí señor pues nada construir por aquí todo esto yo voy a ir poniendo los semáforos que es una cosa que no tienen los robots logísticos vale porque no le he puesto semáforos ni paradas entonces voy a construir varias aquí se ha quedado sin sin energía vale estoy construyendo todo los 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 cofres todos seguramente todo siempre está bien quizás podría poner mi base aquí pero fijaros por cierto que chula se ve así con no sé chula bueno es un cacao fundamental pero bueno para lo que la usamos sirve bastante aquí está el tema de los plásticos por aquí y por aquí vale es claro que cargan aquí y aquí se descargan bastante interesante la verdad vamos a poner eh que pasa aquí porque no me deja poner aquí a ver quizás porque está esto no lo sé la verdad ahora sí me deja vale vale ahora sí perfecto y he creado unas cuantas paraditas por aquí electricidad por allá pim pam pim pam vale bien pues este va a ser este lado del de descarga y hemos dicho que para los circuitos rojos necesitamos circuitos electrónicos barras de plástico y barras de cobre que las barras de cobre las podremos hacer eh creo que ya sé cómo lo vamos a hacer a ver primero vamos a poner aquí esto eh bueno sí vamos a poner 3 de esto y este que venga por acá vale vale y ahora aquí eh por ejemplo a ver por ejemplo por ejemplo eh un plástico no si un plástico o no vamos a poner este vale y este y este y este y este lo quitamos vale vale perfecto pues si no me equivoco ya tenemos aquí y aquí pues podremos poner por ejemplo aquí los plásticos vale con la zona de fuera y aquí eh cable de cobre plástico cable de cobre pues circuito electrónico quizá por qué no circuito electrónico vienen todos por dentro entonces vamos a hacer así vale fijaros que tenemos 3 aunque el circuito electrónico se repita pero tenemos 3 por cada lado y ahora vamos a quitar esto vale ahí está y esto lo quitamos y ahí está vale pues con eso tenemos más o menos hecho eh nuestra fábrica voy a lanzar aquí unas cuantas bolitas por aquí y otra por aquí vale y aquí en este lado lo mismo vale con esto eh pasaremos las placas de cobre que vendrán aquí pasarán a este lado y las transformaremos en cables de cobre los cuales volverán hacia atrás hacia la fábrica y bueno el plástico y el circuito electrónico como necesitan procesamiento pues también entonces voy a poner aquí el nombre a esto que se llama circuito rojo 01 y esta se va a llamar circuito rojo básicamente circuito rojo 01 vale eh lo que si es verdad que necesito es que tengo que tener aquí un tren bueno que ya lo tengo de hecho que viene de los plásticos hasta aquí vale entonces mmm voy a ver si lo hago esto primero vale necesito aquí vienen circuitos verdes por esta línea vale entonces esta línea va a ser la línea central y necesito otra línea por la cual van a venir eh los otros dos componentes para lo cual voy a hacer aquí eso es vale perfecto primero vamos a hacer este lado porque si no nos vamos en real vale 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 pues ponemos aquí un túnel aquí otro subimos hacia aquí ahí está vale ponemos así vale perfecto para nada bajamos aquí un hueco ponemos 5 ponemos 5 en cada lado y ahora quitamos lo que sobra ponemos brazo este de entrada este de salida vale poquito a poco vamos teniendo ahí va quiero ponerlo aquí 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 y aquí y ahora por aquí arriba también patatín patatán patatín patatán patatín patatín patatán y ahora pues le pedimos a nuestros robot que nos pongan los brazos o brazos o postes eléctricos por todos lados vale por aquí también por aquí también y por aquí vale, y esto pues nada lo he hecho, fabrique cable de cobre vale, perfecto para acá ahí está y tú para allá también vale, pues ya tenemos eso y ahora una línea que básicamente creo que nos va a traer por aquí abajo mismo vale ahí está vale después te era el que me estaba dando electricidad ¿verdad? pues nada ponemos aquí el poste eso es ahí está vale voy a avanzar más bonito de estar por aquí arriba y aquí otra y aquí otra un poco encerrado pero no para nada vale vamos a dejar bastante hueco y ahora veréis por qué y esto pues fabrique eso es eso eso es ok y ahora pues nada entraba por aquí saldrán eso es eso es por ahí vale y ahora también necesitamos por supuesto por supuesto necesitamos brazos de actos largo porque resulta que no alcanzan a la cinta del otro lado aunque estos brazos no tienen actos pero bueno tampoco es un problema muy grave vale eso por ahí vamos a poner aquí poste por todo el lado tal que aquí aquí y aquí bien y bueno faltaría aquí uno y ahora esta línea la vamos a quitar y la vamos a poner así entonces por aquí vendrán brazos por o sea cables de cobre por los dos lados para lo cual podemos hacer así y ya vienen cada una cosa por un lado ¿no? sí pero estos plásticos también hay que ponerlos por aquí para lo cual vale vamos a hacer así y vamos a hacer así vale voy a ir a ver aquí falta un poste ¿qué pasa? ¿que no llegáis? en efecto no llegáis bueno no pasa nada voy a ir hacia la zona de los plásticos básicamente aquí a por un un tren ¿vale? para traerme un tren de los que vacío en plástico para que vacío en plástico ahí vayamos viendo cómo trabajan ¿vale? los trenes de hecho tengo que poner este tren a ver ponte un manual y me das un segundo que llegue a ti le vamos a decir que cargue a ver subete ahí vale ahora mismo está aquí y esto y le vamos a decir también que vaya a circuito rojo cero uno inventario vacío o inactividad quince segundos y le vamos a decir que vaya vale y ahora a ver si me pillo quédate vale vale este también le vamos a decir que vaya circuito rojo uno que va c espera que no aquí no aquí que va así o que tenga inactividad quince segundos y tú tírale porque aquí no aquí necesitamos placa en verdad el que necesita es vale el que necesita placa se necesita más placa pero de cobre no de que ha pasado aquí amigo mío vale bueno me han traído más recursos lo cual siempre está bien voy a esperar que venga este tren de aquí y falta electricidad y este tren que está aquí vale que ya viene está parado un poquito no sé por qué pero ya viene para acá y ahora soltará las placas de cobre y tendremos un montón ¿dónde vas? claro porque está vacío ¿no? muy interesante es muy interesante ese detalle bueno vamos a ir nos va a llevar creo a la gasolinera nosotros vamos a bajar aquí y vamos a coger uno de estos trenes de plástico muy apañado a ellos sí señor y vamos a ponerle pues nada gasolinera 1 va a ver gasolinera 1 el tren de carga lleno o 15 segundos de esto y le vamos a decir que vaya circuito rojo que vacíe o que allí también tenga inactividad 15 segundos y vamos a mandarlo ya para allá se para y ahora arranca de nuevo también nos va a traer plástico lo cual está bastante bien ahí ha hecho no me hago de pararse viene corriendo va por aquí y entra a los plásticos sí señor estupendo y ya se van llenando todo esto de plástico voy a cogerle estos tres de combustible y ahora veréis para aquí entonces esto viene todo por la misma cinta a ver vamos a hacer una cosa voy a cortar aquí todo esto es plástico claro vale pues vienen por aquí y ahora no vale si me gusta más a ver vamos a quitar este y ponemos así y ahora pues los plásticos vendrán solo por un lado vamos a quitar este por este ponemos aquí ahí está vale vale pues nada cuanto traiga el tren de cobre circuito rojo plástico este tren a circuito vamos a decirle que vaya a placas de cobre también que se llene o que estere inactividad cinco segundos y así pues nos traerá placas de cobre y he cogido un poquito de combustible para poner aquí un tren que lo vamos a poner aquí a ver un vagón dos vagones otra locomotora por aquí le vamos a poner de color que me gusta a mi verde este también lo vamos a poner verde que me gusta cambiar los colores ahí está y este es el que va a traer los circuitos verdes aquí vale entonces tu ruta va a ser primero gasolinera tres tiempo pasado tal luego vais a ir a circuitos verdes inventario lleno o inactividad quince segundos y luego vas a circuitos rojos inventario vacío o inactividad aquí quince segundos y ah nada a ver si funciona este ya estaba esperando para soltar plástico ahí lo cual está bien aunque creo que no estaba lleno pero bueno si vuelve pues tiene actividad entonces nada que se para pues viene aquí hay uno que está esperando entrar a circuitos verdes de hecho este va para los circuitos verdes pero va para la zona de carga aunque creo que también le va a ser allí claro pero bueno viene por aquí viene por ahí y se espera se espera a que este en circuito inventario de carga vacío claro el problema es que a ver vamos a poner tiempo pasado y que no espere más de 30 segundos o vamos a poner 60 ahora este se meterá aquí arriba a esperar y dejará esta vía libre y este pues pasará para adelante ah no este claro este va a cargar pues carga aquí directamente ahí está cargando súper rápido y esto bueno mientras traigan recursos pues este no va a parar de cargar lo conecta bastante bien 4.6 4.8 4.8 creo que va el máximo si esto está lleno y bueno estoy viendo que los circuitos o sea los cables van a regular los cables aquí van regularcillos pero bueno no pasa nada quizás ponerlo en una línea distinta así pues viene bastante en más pero bueno de momento creo que no lo vamos a dejar así vamos a ver si este se carga 3.9 4 4.1 4.2 madre mía esto va a cargar un montón de de circuitos esto ya ha descargado todas las placas de cobre que podía de hecho aquí bueno tiene que haber un montón de placas de cobre por aquí y bueno fijaros que tenemos 1633 robots logísticos y casi 900 de construcción bueno lo cual nos da una ayuda bastante interesante y bueno ya fijaros que empiezan a verse los trenes circular vale pues aquí viene el de las placas de hierro que bueno recargará tanto como pueda y se irá para su casa tiene que llegar hasta 4.8 si no me equivoco vale bueno está mal y esto 6 madre mía así que con 6 es que está cargando una barbaridad y claro a 200 cada de estos y esto creo que va a 50 cada uno entonces como 4 va a ser mal y bueno ya veis que los circuitos electrónicos aquí 8000 el doble cargan el doble que este vaya el doble madre mía claro que el color del tren se asumejo bastante al color de su carga lo cual está bien para esto cuando no pongo la información esta vale pues lo pongo así y ya más o menos me puedo hacer una idea de que el tren es cada 4 aunque hay cosas que tienen el mismo color pero bueno intentamos que no no confundirnos y le vamos a decir a ver como va aquí ya cargado 7.1 bueno vamos a esperar un poquito a ver si nos lleva a la fábrica de circuitos rojos que está aquí y de hecho estoy pensando que podría sacar aquí una línea o algo vale y poner aquí también una parte de la fábrica o continuar aquí y hacer aquí arriba otra ya lo iremos viendo en próximos capítulos porque en este ya creo que no me va a dar tiempo y bueno aquí una fundición bastante interesante como va 7.2 madre mía la vamos a dar que vaya circuito rojo aunque no haya terminado pero bueno va a pasar ahí al lado los árboles aquí podemos ver la velocidad que ésta alcanza a los 90 km por hora y está esperando que éste descargue pero éste al igual que antes pues necesita ponerle ésto vale que no espere tanto y éste pues nada va por aquí y esto pues va a empezar a fabricar pero ya ahí lo tenéis y ya empieza a fabricar circuito electrónico rojo por aquí y éste por aquí perfecto pues una vez que tenemos eso ya no sólo nos queda coger tanto los circuitos verdes como los circuitos rojos y llevarlo a una zona en la cual si os fijáis necesitamos ácido sulfúrico entonces me interesa que esa zona sea por aquí cerca de hecho creo que hacer una salida por aquí hacia arriba estaría bien porque aquí lo podría poner muy fácil entonces en el siguiente capítulo creo que ampliaremos por aquí un poco la base y construiremos eso voy a mirar un poco la electricidad creo que voy a tener que ampliar un poco porque fijaos aquí aquí está un poco al límite ¿no? vale aquí bueno aquí ha bajado bastante pero bueno un poco al límite creo que es también porque estamos al tema de los robos logísticos y bueno se está creando aquí una a ver donde está esto vamos a crear unas cuantas lámparas y vamos a ponerlas por aquí para que veamos bien bueno fijaos aquí ya estamos produciendo este rojo y bueno los de estos los circuitos azules básicamente los necesitamos para esto vale necesitamos 40 pero necesitamos también módulos de velocidad y tal que los módulos si no me equivoco si los usan ¿veis? aquí usan 5 este usa también 5 etc entonces necesitamos bastante circuitos azules y rojos y de todo para poder fabricarnos la armadura esta ¿vale? y bueno lo vamos a dejar por aquí y nada si os ha gustado el vídeo le dejáis un like le dejáis un like si os ha gustado el vídeo y os suscribí al canal para más contenido como este o Carvalespace Program o algunos vídeos random que ire subiendo así que nada amigos un saludo y hasta luego chao un saludo un saludo